Una de piratas de la compañía de teatro Los Cirujas de Bolivia forma parte de las obras que se presentaron durante la primera jornada de la tercera versión del encuentro latinoamericano Camanchaca Teatro. Fue así que en la multicancha del Club Unión Morro los vecinos pudieron disfrutar en una fría noche de un entretenido espectáculo con la obra de autoría de Adalía Ausa y Rodrigo Mendoza en que cuatro piratas, disfrutando de una fiesta de carnaval, se olvidan del mar y pierden el rumbo, desesperándose al saber que se alejan de los cofres con tesoros. Sus protagonistas al finalizar su presentación recibieron un caluroso reconocimiento del público morrino. Mira, nosotros no es la primera vez que venimos a Iquique, es para nosotros muy grato estar aquí, siempre hemos estado participando en distintos festivales, ahora venimos de una gira de la Argentina, hemos estado en Colombia, en el Ecuador y para nosotros siempre es grato visitar a nuestros hermanos chilenos porque sé que nos abren sus puertas, así el arte siempre nos une, une corazones, nos da la posibilidad de comunicarnos, de dialogar y eso es lo importante, eso para nosotros es muy grato, nos llevamos un lindo recuerdo, la gente siempre nos espera, Teatro Los Cirujas ha visitado mucho Chile, hemos estado desde el sur de Chile hasta el norte que en este caso es Iquique. La compañía de teatro La Tranca son los organizadores del Festival de Teatro Camanchaca y su director Alfredo Pizarro valoró el hecho de a través de este evento acercar este arte a los barrios. El Camanchaca es eso, es acercar el teatro a sectores populares de esta ciudad, es acercarlo y necesitamos que la gente también reciba y vaya, que ya deje la televisión, aunque ahora me están viendo en televisión, pero que dejen a las 9 de la noche y vaya y salga bien abrigado a disfrutar del teatro, del teatro latinoamericano que se ve acá en el Camanchaca en estos cuatro sectores. Los cuatro sectores donde se realiza este encuentro son, además de la población El Morro, la Jorge Inostrosa, la Caupolicán y la zona centro de Barros Arana con Bulnes. En esta actividad es importante el apoyo del municipio local, que busca que la cultura y el arte lleguen a cada rincón de la comuna. Así lo hizo ver el director de Turismo y Cultura, Germán Gampoy. Mi idea es llevar el teatro a las poblaciones, que se vuelvan a armar los espacios que son públicos en función del arte y de la cultura. Y esa es una apuesta, una apuesta a veces que nos juega en contra, en este caso, por ejemplo, el clima. Pero se vio un muy buen espectáculo de una compañía de la paz boliviana, la cual refleja lo que también el municipio siempre ha tenido como objetivo lo que es la integración. Acá estamos viendo una integración cultural de parte de varias compañías de teatro de diferentes países y diferentes también regiones de Chile. Y la integración la estamos haciendo, llevando este espectáculo a las poblaciones, descentralizando la cultura. Las compañías de teatro que participan en esta versión que comenzó la noche de este lunes 28 de agosto y que se extenderá hasta el 2 de septiembre son Yanina Vileisis de Argentina, Mamagoyita de Perú, Teatro Acana de Los Pintados, La Tranca, Ovidos, Equena Munay, Quediantres, Armónica y Nomás de Chile. Y la compañía de teatro boliviana Los Cirujas, que se lucieron en el barrio El Morro con la obra Una de Piratas. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No podemos continuar con esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, marinero? ¿Qué lo podemos continuar?